Música Me quiero agradecerles la presencia a agradecer muy especialmente a Maribel y a sus papás el hecho de poder haber llegado hoy acá a compartir un rato más que un momento de ciencia, un momento de experiencia de experiencia y de conciencia que es muy importante en estos casos y que lo han demostrado a lo largo del tiempo en lo cual por allí no sé si decir la palabra gusta pelear pero buscaron respuesta a una enfermedad que hace muchos años atrás allá por el año 38 cuando se supo de la enfermedad fibroquística no tenía muchas respuestas y casi era fatal a llegar a estos días en donde por allí la enfermedad fibroquística tiene respuestas tiene respuestas de tratamiento y hoy se puede generar un poquito más diferente estas cosas y un párrafo aparte un agradecimiento más que especial a la gente de la filial talleres de acá de Rollito que gracias al ascenso por Jai que no tuvo nada más detalles pero bueno, gracias por habernos permitido esta perla este regalito de poder darle a la comunidad un momento de conciencia y por ahí decirle a la familia de Maribel y a Maribel en sí que esto es el primer encuentro y el primer lazo que queremos encaminar hacia adelante desde la clínica para un compromiso a la prevención o a la promoción en realidad lo que es realmente la anterior órdena y la lucha en cuanto a lo que es la enfermedad fibroquística en estos momentos así que como para romper el hielo porque me toca a mí que soy el más caradero siempre ya acá simplemente preguntarte en todo este tiempo en todo este tiempo en donde has sabido llevar tu problema y has estado buscando respuestas cuál fue el sentimiento, el pensamiento en cuanto a la enfermedad qué es lo que realmente uno siente al saber que por allí no hay una solución o no había una solución a la enfermedad fibroquística y que de repente se abre una puerta, una luz en cuanto a lo que fue el viaje la opción del trasplante y la lucha en realidad tuya y de tu hermana en cuanto a esto es simplemente pensar y preguntarte cuál fue tu experiencia en realidad que a uno le quiere después bueno, fue el nacimiento que nos descubrieron y bueno, empezamos a vivir con la enfermedad era como que la enfermedad ya se había incorporado ya en nosotros, ya en hacernos los tratamientos que es la fisioterapia, malos antibióticos, todo eso era como que vivir todo lo mismo, todos los días era algo cotidiano en la vida de nosotras y no nos impedía nada la enfermedad de nacer terminamos la primaria, secundaria común igual que los otros chicos y no, y lo llevamos bien lo que es, hasta los 15 años vivimos con mi hermana una vida normal igual que a la parte de los otros chicos viajamos, estábamos con mis primos jugamos la pelota con mis primos hacemos todo, todo, todo igual que ellos hasta que pasó lo del hermanito cuando estábamos 15 años fallece mi hermano de 8 y ahí como que la enfermedad avanzó rápido más de mí porque yo era la que estaba más con mi hermanito siempre caíamos internados a los dos en el hospital y bueno, la pérdida de él fue como que la enfermedad como despertó y ahí empecé a decaer yo a usar oxígeno primero era así me usaba temporalmente la mochilita de oxígeno ya después fue más constante y hasta que no podía estar sin la mochila de oxígeno me la sacaba para ir al baño y ya me ponía morada y no me permitía hacer las cosas que hacía antes a causa de la falta de oxígeno y bueno, hasta que vimos la oportunidad de viajar que hablamos con el doctor Mario Busto del hospital privado que nos dio esta posibilidad de viajar a Brasil a trasplantarme con dorantes vivos bueno, todo esto sabemos que estaba este trasplante y queríamos hacerlo acá en Argentina, en Córdoba y ahí empezó la lucha de nosotros en quererlo hacer acá porque no nos queríamos ir del país y bueno, con el tema de que hicimos el amparo y todo eso bueno, lo ganamos y pudimos viajar a Brasil porque acá estaba un médico un solo médico el doctor Mario Busto pero no estaba el equipo y para esto se necesita un equipo grande de médicos para que puedan hacer el trasplante y queríamos que venga el doctor Camargo que es de Brasil de hacer la pena Argentina pero él me mandó a contestar un mail que no, que no podía porque después el trasplante tenía que seguir en seguimiento y era muy difícil así que decidimos viajar allá bueno, como ya ven todos saben que fuimos por Marisol porque habían dicho que el trasplante este tenía que ser para alguien que resista la operación y que esté bien físicamente ella estaba bien, con 45 kilos yo estaba... ese entonces tenía 18 años estaba con... yo llegaba a 30 kilos estaba muy debajo de peso pero no querían arriesgar a los doctores en hacerme ese trasplante porque no me habían visto en ese entonces viajamos a Brasil a trasplantar a Marisol con unos tíos míos un tío, dos tíos y un primo y bueno, viajábamos allá y bueno, todo lo que se dio de que ella no... al cruzar, al hacer el crossmunch no dio que los rechazaba ella a mi primo y ahí los doctores se tiraron para... o sea, me vieron a mí porque yo viajé como para que ellos dijeran traigan a Maribel así la vemos y la hacemos aumenta de peso y bueno, yo cuando estuve allá aumenté 6 kilos en menos de 15 días me daban de comer todas las horas cada 4 horas me daban de comer y bueno, lograron levantarme peso y todo esto todavía Marisol no había dicho nada que ella no iba a poder ser trasplantada cuando... yo siempre lo comento que cuando nos conoció el doctor Camargo y un doctor... el doctor Sadi que es neumonólogo de ahí del grupo estábamos internada yo y Marisol y viene, entra así y dice estaba yo y Marisol a mí la Marisol dice vos podés esperar la que no puede esperar es ella me dice a mí y con Marisol quedamos así, viste y a los días sale decirte eso de que Marisol no puede ser trasplantada y ahí empezaron a hacerle los estudios a ellos y empezaron a hacerle los estudios el 12 de enero y el 15... a ver el 12... sí, el 14 dijeron que podían ser los dos ante ellos el 18 de enero me trasplantaron a mí y ahí nos dimos cuenta que los doctores sabían lo que hacían pero al mismo tiempo era muy arriesgado porque estaba muy... no estaba en buenas condiciones físicas yo pero como después dijeron que si me dejaban pasar no iba a sobrevivir yo tuve... ese 18 de enero me trasplantaron e ingresé al quirófano a las 8 de la mañana terminé... terminó el trasplante a las 5 de la tarde todas esas horas anestesiadas yo me desperté el miércoles ese no, el jueves de la mañana me desperté y la primera que vi fue a mi hermana y ahí es que me hace grabar ella está en YouTube un video que yo la saludo y agradezco a la gente y ahí me dormí todavía estaba con el... con el... ¿cómo que se llama? con el... respirado y al otro día el viernes viene el doctor Camargo con una fisioterapeuta y me saca el respirador cuando me lo saca como que... dije... volvieron a hacer o sea no... no necesitábamos el oxígeno y a los días... al otro día me pasan a una... a otra habitación donde los tenía más cerca ellos dos y con carta de acá o carta de allá eh... no... nos comunicábamos y ya el otro día ya empecé a comer también... usaba lo que sí yo... todavía... ahí usaba oxígeno yo... saturada... 100... o sea... estaba... pero con oxígeno y era por ese miedo de que yo tenía... si me sacaba el oxígeno me iba a quedar sin aire sin saber que yo tenía pulmones nuevos y bueno... cuando... de ahí era un sábado el lunes me pasan a la sala del miércoles al lunes ya estaba en la sala ya hablaba... ya hablaba... ya hablaba con los periodistas y todo... y me pasan arriba y... me ve el doctor con oxígeno todavía ahí... el monólogo y me dice brasilero que yo lo entendía me dice... yo te trasplanteo a vos para que anunces eso me dice... vino me lo sacó y yo... pasaba dos horas y publicaba en facebook estoy dos horas sin oxígeno y así... bueno... y ahí es que me acostumbré a pasar sin el oxígeno y bueno... y ahí fue como que... dije yo volvía a nacer y bueno... cuando... siempre ahora le preguntan a mi papá y que... mi hermana se dio el lugar por mí es como que... es como... es muy fuerte porque digo yo... ella se dio por mi el lugar y acá estoy y yo no... no pude hacer nada por ella pero bueno... por eso yo salgo a dar esta charla por memoria de ella porque sé que... que ella no está pero ella... hubiese querido y dijo que quería dar esta charla cuando estemos en las otras plantas y bueno... no está ella... pero... como dije... en memoria de ella salimos a hacer esto y... y concientizar una vez por toda la gente que... se saque ese miedo de dolor los órganos porque... ahora... podemos decir... tengo miedo de decir... en un familiar mío le pasa algo pero... como hago un ejemplo... mi papá decía... al revés... si... viene uno y dice... tu hijo... tu papá... necesita un órgano... sos capaz de hacerlo... nosotros vamos a decir que sí... por eso salimos a darle... el testimonio este... y decir que... si no hubiese... por falta de trasplante... donantes... yo me tuve que ir... eh... de Argentina... no la tengo más... a mi hermana... y... esto... por causa de eso... y bueno... y... y decir... que más que todo... que hablen con la familia... porque... una vez uno... ya muerto... el que queda... da... el testimonio... de que... o decir sí... dono el órgano... o son los familiares... y ellos tienen que saber... de que... en un momento... el familiar ese dijo... sí... soy donante... y que no se... opongan a eso... que... que es algo lindo... que el familiar haya dicho... que dono... porque... no va a salvar una vida... van a salvar más... y... bueno... y... esa persona que... que va a vivir... que... va a ser un órgano... de un familiar... fallecido... de ellos... de lo que me pregunto... recién no sé... si me contestaron... nada... después para otro... no... en realidad... es un compartir... experiencias... que... tenemos... eh... bueno... un... un niño... que ha tenido... una enfermedad... sabe... lo que es... llevar consigo... la fibrosis... que no es masacán... ¿no? y por eso... pues así... yo pensaba... recién cuando vos hablabas... y decía... eh... me preguntaba... y ahora... como soy curioso... lo pregunto... a los papás... ¿no? ¿cuántos... caminaron... ¿cuántos... caminaron... para llegar a esto? ¿qué es lo que... uno puede decir... ¿cuántas piedritas... encontraron... para poder... pasarlas... y hoy... y hoy... estar... llevando este mensaje... a todos... ¿no? Bueno... buenas tardes... yo creo que nosotros... no... no fuimos piedras... fueron montañas... que nos pusieron... porque... uno no puede... venir a... a victimarse... ahora... no puede decir... cuando las cosas están hechas... de que uno cree... como todo... que... perdón la palabra... papá... qué huevo... qué papá... no... qué papá huevo... pero que cualquier padre... o madre... lo que nosotros hicimos... ahora... salir a pegar... contra la burocracia... contra los... con la gente de poder... que saben que son... porque... cuando uno viene... y yo los veo a ustedes... ustedes saben muy bien... de qué... para qué vienen... uno tiene que hablar de muerte... uno tiene que hablar... quien piensa... que uno con... yo estaba con mi hija... estábamos a 200 metros... nosotros... durmiendo... en el Favaro... y... se sentía en ambulancia... cada dos minutos... y nosotros tenemos... el celular ahí... y... los órganos de Marisol... los órganos de Marisol... y no se dormía... nosotros... de que nacieron... mis hijas... no dormimos... no sabemos... lo que es una Navidad... pasar una Navidad... como la sabemos... en pasar todos... y decir... bueno... queremos disfrutarla... porque sabemos... que tenemos que tener... el cuidado de ella... el día de la madre... el día del padre... el día del niño... internado con ella... y... ella era el siete medicina... era una criaturita... una espaldita... era así... lo que ella tenía... y ahí había que hacerle... la quinesioterapia... y se la hacíamos nosotros... con dos dedos... porque no nos alcanzaba la mano... como se nos ahorraba... para esto... y... y... todas estas cosas... como yo siempre lo digo... y lo hablo más... con los padres... cuando yo me siento... ahora con el ministro... me siento... con mucha gente... si usted no crea... pero de cara dura... no... porque me digan... yo me lo metía... yo estuve en la Casa Rosa... de patalón corto... y una cama... y se fue duro... andaban todos de traje... y yo parecía... un mal educado... parecía una persona... que estaba fácil... yo no le faltaba... y fui a pegar... por la vida de mi hijo... hasta con la Policia Federal... yo estaba... pego... pero era una cosa... que... ustedes no se imaginan... lo que es para un padre... yo estaba violando a mi hijo... y mi señora... le estaba haciendo... la quina sotera... pero a la chica... para que no se le cuida... de la sala... nosotros... cuando parimos... nuestra primera hija... mi señora... estaba embarazada de ella... cuando me dieron... el diagnóstico de ella... yo no digo... no puede ser... yo era uno de los... el primero que insultaba a Dios... yo he jugado mucho... y muchos que han jugado al fútbol... saben... que cuando no nos sale un gol... el primero que insultaba a Dios... a Dios... y lo nombran... porque creemos que... es el que nos tiene que ayudar... en todo... y después... llega un momento... que dije... no... no tengo... porque sea así... porque Dios sabe... donde nos mandó... esta criatura... esta criatura... hubiera llegado... otros padres... que están pasando casos... por la televisión... que uno ve... no sé si hubieran... a todos de la misma forma... yo recién dije... cualquier padre... hace lo mismo... bueno... hay muchos... que no lo harían... yo creo que fueron... en buena mano... por eso Dios nos mandó esto... yo no puedo decir... sufrimiento... porque mi hija... me dieron mucha alegría... lo único que yo fui... que perdí... cuando yo hice un trato... con ellos... yo le dije... que si ella se me cumplía... en la escuela... se dejaban hacer la quinesa... se le dejaban... hicieron todos los tratamientos... yo la iba a llevar... a mi taller... me trajeron... nueve... un diez... la puta madre... como lo fue... así que... a Buenos Aires... no hay cancha... que ella no conozca... pero una cosa... que nosotros... llegamos el lunes... a la madrugada... ella por ahí... se sacaba la camisa... y se ponía... la madrugada... se nebulizaban... y quines... y todas esas cosas... y nosotros... somos una familia... muy numerosa... mi familia... somos más de 130... somos tres hermanos... somos... muchísimos... y la familia... de mi señora... también... son más de... noventa y pico... son muchos hermanos... y desgraciadamente... no estamos con nosotros... solos... pero todo esto... yo he conocido... como he conocido... cosas... gente que yo... he tenido el orgullo... de sentarme a hablar con ellos... también... me sento con gente... que... desgraciadamente... lo que buscaba... era más... como no está pasando ahora... yo dije que esto... nunca lo he visto más... políticamente... y si... perdónenme... si me han puesto la capa... de talleres... porque ya ese mes de trabajo... no tenía otro... porque no me gustó... es una cosa... porque usted dijo... usted no es de talleres... y yo no vengo... a hacer una chivalida... para ellos... pero... eh... no cuesta mucho... para venir... y hablar con padres... como no ha pasado con chicos... nosotros vamos a la escuela... y nos encontramos... con un criado... de los chicos... de 17 años... y yo le pregunto... a algunos de ustedes... le pide una moto al padre... que están con la mano... y todo así... usan cascos... no... levanta la mano... y decime... yo... yo no uso cascos... pero no te penses... que porque vos me digas... yo te voy a decir... ah vos sos... es posible... donate... o vos te puede pasar esto... no... yo le repito... cuídate... porque nosotros... salimos a hacer campañas... de donación de orden... y desgraciadamente... ahora el 80%... somos más... es más fácil... y decimos... que donate... porque como está la cosa... allá se me ha tocado... con un chico... que he venido a hablar... y... y si... pero sabes que yo era donante... yo estoy inscrito... pero... y ha pasado... que... que mi familia han ido... y mi padre... en ese momento... ha dicho que no... o sea... se han ido de la voluntad... que había... ya decidido... donar su orden... porque es muy... muy jodido... para un médico... creo que... es muy jodido... para un médico... cuando tiene que ir... y hablar con el familiar... y decir... y más cuando son criaturas... que no sabe... la alegría... para esos padres... como están pasando... concienso... como uno viste en hospital... yo estuve desgraciadamente... el otro día... un niño... de 13 años... un chiquito... que iba a hacer una changuita... para tener la plata... para ir a ver el taller... vino un policía... jugando... según él... se le cae un tiro... le pega una nuca... lo mató... y ese agente... el padre... donó los órganos... no alcanzó a llegar... la gente... y yo... cuando vieron... fueron ellos... lo hablan... y le preguntaron... todo... por qué había tomado esa decisión... y yo me sentí orgulloso... porque el hijo... porque yo vi el caso... de las gemelas... y dije... lo que debe ser... cuando el padre... sabe lo que un hijo... necesita esto... y yo fui a ver... y yo sabía... en los repuros... no había... una corona... no había... un presente... del ministerio... salvo de Córdoba... que yo se lo dije... al doctor Simón... yo por lo menos... no he reconocido... esa gente... que hizo esa obra... porque eso... es impagable... lo que ellos hicieron... por lo menos... que tengan... la amabilidad... por lo menos... de conseguirle... algo... para poderlo venar... dignamente... sentándome... y no lo hicieron... y no saben... lo único... que me quedó grabado... que me viene un abrazo... el padre... y dice... todo eso de mi hijo... yo sé que hay gente... que está viviendo... con lo que mi hijo... y eso es lo que uno cree... que nosotros... podemos hacer posible esto... yo... la idea nuestra... es... sentarnos... porque nosotros... sabemos muy bien... que a veces... la comida... el domingo... hablamos de fútbol... hablamos de baile... hablamos de cosas... de talleres... de granos... todo... y nunca tocamos el pedazo... este... porque es muy difícil... que se toque el tema... de muerte... o del sedor... pero... ¿sabes qué lindo sería? yo lo cuento ahora... porque me pasa esto... capaz que hace 21 años... hasta yo no hubiera estado... a mí... y no le dicen... una pregunta... yo no dono nada... pero... ¿sabes qué? lo cual es lo triste... que desgraciadamente... uno puede... sabe... porque nosotros sabemos... que hay otra gente... que va a vivir... con un órgano de un hijo... o de algo familiar... y se sentaron en la mesa... y decían... che... vos sos dormante... ¿por qué? hay muchas dudas... hay muchas cosas... porque están mal informadas... nosotros decían... si mismo esto... no manden ni coca... pero a mí... si no me manden ni coca... yo no tengo como venir... a decirle... yo... de medio no sé nada... le hablo como padre... pero tengo que recoger... a Buenos Aires... cuando tenemos... una asociación... como el hijo de ahí... en Córdoba... a mí me prometen... hace cuatro meses... en el interior de salud... que me iba a hacer... unos folletos... para salir a la escuela... o sea que... lo que ellos tienen que hacer... lo estamos haciendo nosotros... y yo por ahí... tengo miedo... de Chicago... pues son capas... decían... y bueno... quien te manda... que lo haga... no haga nada... porque este es... ese miedo... que yo tengo... y ellos no se dan cuenta... que ellos en este momento... capaz que estén... disfrutando... con su familia... o capaz que estén descansando... porque tienen una semana... muy agitada... y nosotros... capaz... con muchas ganas... queremos hacer esto... pero capaz que no teníamos... si no... no hubiera ido a buscar... ese señor... que no teníamos como ver... ni nosotros... y hay muchos... de que pensaran... ya lo han dicho... que deben tener algo... les pagaran... no nos pagan nada... lo único que nos pagan... es esto... el corazón de mi familia... que nos salimos... a hablar con ustedes... con el que sea... y a la hora que sea... entonces... el sábado paso... fuimos a la fila... de Calamuchita... tuvimos cuatro horas... fuera de la estación... de... de la terminal de hoy... porque no... vendían bolitos... salimos a las seis... media de la mañana... un frío... impresionante... pero yo miraba al cielo... digo... mamita... estamos con... el caloncito... el caloncito... como la vi yo... cuando la lleve a Maribel... abracé... y después... cuando salimos... que le dieron de alta... yo le veía... subir... ese cal... para salir del hospital... que ya estaba dada de alta... usted ni se imagina... la leería... la forma que yo me sentí... quería abrazar... a todo el mundo... porque a mi hija... le quedaron dos meses de vida... si usted me pregunta... si se te pasó algo... como que era... los cuatro días... estaba dada de alta... yo... porque la verdad... el doctor le sabe... que no me cago... en esos mojones... yo tuve quince días... no... si era por la edad... o que si era... era la cuestión... que me costó más... la recuperación... pero... me siento orgulloso... pero no... por lo que hice por mí... para demostrarle... al... al país... donde yo vivo... que cuando la presidenta... aprobó la ley... ella la trató... el 18 de enero... la presidenta aprobó... la ley... el 30 de enero... ellos quedaron de Córdoba... más de 20 médicos... para especializarse... en base... fueron dos... el otro Uribe... y el otro Montenegro... del Hospital Córdoba... no saben... los millones de pesos... que se hubieran ahorrado... y se hubieran ido... a prender... hace dos años... la plata... que se hubieran ahorrado... en salud... capacitando... a los médicos... que se puedan hacer acá... yo tuve la honra... y la gracia de Dios... yo también... conocerla... y me porté mal... con ella... porque fue con San Ramián... porque ella... todo lo que yo hice... yo dije... algún día... va a parecer un famoso... y todo lo que yo estoy esperando... me va a... va a parecer un famoso... es verdad... nosotros pedíamos... que la ley... la aprobara... hasta la quinta generación... porque se probaba... hasta la tercera generación... para ser donantes... y no contemplaban... los pulmones... nosotros pedíamos... esa lucha... que la ganamos... gracias a Dios... yo sabía... que alguien... tiene que aparecer... para... para que no sea... únicamente... porque creen... que la familia... tiene que ser... conibre... esta casa... y ir a un iglesia... no es así... hay familias... que viven en concubina... y viven muchos años... no han pasado... por un iglesia... pero son padres... y lo que yo pedía... que me dieran... la posibilidad... poder presentar... a mi familia... que son sobrinas... sobrinas... o sobrinos... recule... tengo 130... y no me lo probaron... no me dieron la oportunidad... pero apareció... Sandra Mianovic... y le di un riñón... a la hija... que sanguíneamente... no tiene nada... y nosotros... la invitamos a Córdoba... cuando ella vino... a dar un concierto... la invitamos... nosotros hicimos... en la Plaza de San Martín... y ella vino... y se fue... a promocionar... un compact... el CD... ese CD... nuevo de ella... estando en un canal... de televisión... le digo... señora... va a mirar... que no esté esperando... el ministro... perdóneme... señora... obvio... porque me invito... esa comida... que hace en un canal... me han invitado... a comer... lo que han hecho en el canal... como le digo... no va a ir... a demostrar... a esa gente... que la estaba esperando... porque nosotros... le hemos dicho... que iba a ir ahí... no... me quedo a comer... y me vino... a llegar... yo no escucho música... y se lo dejo... no sabe... que le haría... que bien me sentí... porque él dijo... que no le hubiera costado nada... ir a... ir a la Plaza San Martín... encontrase con el ministro... y salvo... y haber visto... toda esa gente... que la estaba esperando ahí... cuando yo llegué... no sabía que decir... porque esto... eso lo hemos promocionado... nosotros... ella vino... a promocionar... su negocio... y no haber dicho... hice esto... porque hizo una obra... muy bien... pero todo eso... lo hizo... porque ese juegue... que la aprobó a ella... fue el que me dijo... loco a mí... ese papá... de la gemela de Córdoba... tan loco... porque quiere llevar... a su hija... a hacer otra práctica... que ya caducó... en el 95... porque no trae resultados... me puso... miles de cosas... y no sé por qué... yo abro y los miro... la cara... porque a mí... nunca nadie... me sale de mente... nadie... yo lo amenace... de muerte... el gobernador... y el ministro González... y me decían... no lo amenace... de que me haya preso... no... todavía no lo amenace... lo voy a hacer... si mi hija se muere... sin que ellos... me den la posibilidad... de pelearla... que no salgan a comprar pan... porque yo lo muero... lo dije... a las 8 de la mañana... por uno que hicieron... o sea... que cada que aparecía... González... aparecía el otro día... cuando aparecía yo... no le digo... porque me tenía miedo... pero sabía... que yo lo iba a hacer... mi hija... cuando lo salió... a Brasil... tuvo 10 meses... en Argentina... y no me la volvieron... a incorporar... a mi cuca... por eso... mi hija... se me murió... porque si mi hija... cuando yo la traje... de Brasil... el 23 de marzo... ella... automáticamente... tiene que dar vuelta... la posición... que está en mi cuca... como yo le dije... doctor... cuando Sandro murió... yo lloré... doctor... pero mano a mano... con el doctor... yo lloré... porque era mi ídolo... pero Sandro... fumaba 5... y tenía cigarros... y yo le digo... mi hija... no sale ni a la puerta... no conoce un padre... y usted... hiciera una cosa... quizá... y no fuera de la ley... y yo se lo dije... porque me lo habían comentado... ellos mismos ahí... o sea... que yo tenía... fundamento... para decirle... nunca me salieron a mí... y yo me siento orgulloso... por eso... pero desgraciadamente... cuando uno... pega a veces... a donde más castigan... es a los hijos... por eso yo digo... que a mí me castigan... con Marisol... porque cuando yo entré... de Brasil... los médicos de Brasil... hablaron... con el Ministro de Salud... de Brasil... y le pidieron... que hicieran una excepción... y la pusieran... a las chicas... cordobesas... las nenas de Córdoba... las géneras de Córdoba... el lista... de trasplante allá... porque hace... hace falta dos años... de ser residente... dos años... y ellos pidieron... que me la pusieran... porque la calle... de trasplante... para demostrarle... al mundo... al mundo... que lo que ellos habían... aprendido... era para la vida... porque yo traje a Córdoba... el primer... de trasplante... de un donante vivo... que fue en Brasil... Enrique Bernardo... que tenía 12 años... dormía sentadito... como dormía mi hija... porque en la misma posición... que a Nereza... se no le entraba... en los pulmones... y yo dormía... el color armado... ese chico... ya tiene 24 años... está agrado... de abogado... y vive en Curitiba... nosotros con el esfuerzo... los padres... los trajimos acá... invitamos a la prensa... invitamos a los médicos... no fue... nadie... nadie fue... no sé por qué... porque era un negocio... que se iba acá... dentro de ella... como se le acaba... un negocio... con Maribel... ahora se me acaba... un negocio... porque ya no está más... y así se acaba... el negocio... perdóneme... no quiero ofender a nadie... yo sé que hay una persona... que también... perdió un hijo... que está acá... y sabe muy bien... lo que yo estoy hablando... y sabe que no miento... porque cuando uno... va a pelear... a la obra social... pegue por todos los chicos... yo nunca pegué... por mi hija solo... a mí me quisieron sentar... y me sentaron... varias veces... para que yo... fuera un ángel... con ellos... obvio... son tres... olvídate de tres... yo a mi hijo... quiero los medicamentos... de ellos... a mí... y yo después... te voy a decir... lo que va a pasar... había... muy muchas cosas raras... que yo sabía... que si yo... le estaba haciendo... los daños... pero sabían... que en mi casa... tenía un negocio... muy grande... ustedes no se... tienen que leer una cifra... el doctor... me puede ver... contré... con fibrosis quítica... y 950 mil pesos... de medicamento... anual... aparte de internacional... no le estoy mintiendo... tengo pruebas... tengo todo lo que sale... los medicamentos... cada día... de internacional... en el hospital privado... salían... 1100 pesos... la cama sola... aparte de los medicamentos... y cuando yo iba a firmar... al hospital... me ponían... medicamento... medicamento... no... yo no te lo firmo... ¿por qué? porque el medicamento... lo traje yo... de mi casa... no me podía ni ver... mi que estén... no me podía ni ver... a mí... y yo defendía... la obra social... y yo iba a la obra social... y... y me daban medicamento... antes de darme para tres... siempre me daban para una... todas las botellas... después te daban por los otros... esa era mi lucha... y esos medicamentos... que yo sabía... hablaba a los padres... obvio... toma... vengan a mi casa... y yo se los daba... por eso... cuando hablo... nombro... y de cómo era... el odio... que me habían agachado... a mí... que decía... que yo se los vendía... los medicamentos... los padres... yo le decía... los padres... deféndame... no... bueno... sal y deféndeme... porque tu hijo... no tenés medicamento... yo te lo conseguía... a mí... deféndeme... decirle a todo eso... que hablan... que me hacen... hasta toda esa injusticia... nosotros no sufría... yo no tengo casa... yo vivo en una casa... incomodada... que me dio una municipalidad... si ustedes sufren... el sacrificio... que hicimos nosotros... el suelo mío... para poder hacer una pieza... yo tengo un baño... para Marisol... un baño... para Maribel... con bañada... yo le acababa... aparte... porque... si ellos iban a hacer... otra planta... tenían que tener... sus cositas solas... me compré una mesa grande... para estar con mi familia... ahora me sobran... mesas... me sobran platos... me sobran baños... me sobran piezas... y yo tengo que salir... a decirle... a un padre... ¿por qué no salir... me ayudan? no... porque mi hija... anda bien... ustedes saben muy bien... que antes de Maribel... estaba Sofía Sánchez... la nena... que trataban... estar un estámico... durante mi... ellos se jataban... porque fueron a Brasil... y tenían una casa... de dos pisos... aquí... en Portugal... con pailletas... obvio... tengo piletas... yo le digo... si mi hija... está en interna... y ustedes habrán visto... por la televisión... yo no tengo... ni a dónde dormir... por querer ser honesto... por ser honesto... y poner un abogado honesto... que elija... y ahí dije... no... en España... hay que ser honesto... pero yo voy a terminar... con esa frase... yo no le digo... que voy a ser honesto... toda mi vida... lo único que le puedo decir... que lo que yo pueda hacer... va a ser para ayuda... porque lo único... que me queda... temadamente... la vida... ayuda... cómo siguen... tus cosas... tus controles... tu... tu salud... porque... sin lugar a dudas... en estos... dos años... ya han pasado... de... 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 adelante... ha cambiado... muchas cosas... entonces... un poquito... para... para... para contarnos... a ver... cómo sigue todavía... eh... si... el tema del control... eh... yo... me estoy... controlando... ahí... en el capítulo privado... en el Ferreira... ahora... porque... todos los que nos atendemos... con APRO... fuimos al Ferreira... eh... bueno... pero no hace falta... y... o sea... cuando me siento mala... si voy a... si no... ahora... en julio... tengo que volver a Brasil... y ahí me hacen... todos los chequeos... y... cada cuatro meses... estoy yendo... en... en... en febrero fuimos... y está todo bien... que después... falló... porque nosotros... eh... como no... nos... nos paga el viaje... y lo estudia todo... el gobierno... nos da la plata justa... y cuando fuimos allá... nos encontramos que... teníamos que hacerme un estudio... en la fibroadendoscopía... que me sacan una muestra del pulmón... para ver cómo está... después de un año... otra gente... y... cuando llegué allá... él no me cansaba la plata... porque... el gobierno nos dio gusto... y... y bueno... y el doctor... Camargo... puso plata... en el bolsillo de él... para que me hagan ese estudio... y... gracias a ese estudio... después salió... tardaban 15 días... el resultado... salió que... tenía un... pequeño rechazo... de pulmón... y ahí... dije... si no hubiese sido por el doctor... no me hubiesen hecho ese estudio... y no hubiese sabido que... tenía ese rechazo... y bueno... y cuando estaba acá... en Córdoba... me... me mandó un mail... la doctora... Leticia Sánchez... que es cordobesa... que está trabajando allá... con el doctor... Camargo... que... bueno... que salió este rechazo... y que... me tenía que medicar... y... me comunico con el doctor... que me atiende... el neumonólogo... y bueno... y me dejaron internada... tres días... para pasarme antibióticos... endovenosos... y bueno... y gracias a Dios... de ahí... se mejoró eso... eh... lo que sí... me habían aumentado... el corticoide... a 40 miligramos... y bueno... ya estoy con 10... ya estoy mejor... por eso... las cachetes... porque... y bueno... y nada... y todo... todo bien... gracias a Dios... estoy cuidándome... si ahora del frío... todo esto... tratar de no... ir a lugares tan cerrados... por el tema de la gripe... también... pero no... tratando de cuidarme... eh... y yéndolo... hacerlo a este... o sea... estudio... estoy haciendo periodismo deportivo... segundo año... y bueno... estoy con... con eso... que es algo que me ayuda también... a despabilarme... porque... estar en mi casa sola... no... no me hace bien... así que... trato de salir... salir... a hacer las cosas... trámites... también... y más que todo... estudiar... muchas gracias... no... 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 Gracias por ver el video.